Llámame Alimenta mi ansiedad y maca mi soledad con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Llámame Salgamos a cenar, a tomar un café o a bailar, hazme parte de tu vida un poco más Llámame, alimenta mi ansiedad y maca mi soledad con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Todo eso eres tú Todo eso eres tú Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Amante en mis sueños, razón de mis deseos Si ves que junto a mí, algo te impide ser feliz Respira libertad Respira libertad, abre tus alas y echa a volar Y si encuentras lo que buscas, arráncame de ti Prefiero sufrir yo a verte sufrir Abrázate a su amor, échale ganas y valor Acostúmbrate a vivir a su manera y sin mí Ni se te ocurra compararnos o volverás a mí Pero de qué estamos hablando si no te vas a ir Has nacido para mí Has nacido para mí Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad No sé si eres tú o yo A quien le gusta discutir No es la primera vez que sale esta historia a relucir Conozco el desenlace del principio al final Lo nuestro es un romance como el de Valladol Has nacido para mí Has nacido para mí Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad No, yo ya no soy a quien se engaña pidiendo perdón Te falta humildad y te sobra rencor No, yo ya no soy a quien te cree y se bebe el veneno De tus lágrimas de rabia y dolor No, yo ya no oigo tu voz Solo escucho a mi corazón y a aquel que lo tenga de verdad Cuando el tuyo palpite ya me entenderás Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Que todo lo pierde, todo lo pierde, incluso mi amor No, yo ya no soy a quien te daba lo mejor y que poco aguantabas lo peor No, para ti ya no soy como la cueva que esconde a un ladrón Anda y búscate otro rincón No, ya no oigo tu voz Solo escucho a mi corazón y a aquel que lo tenga de verdad Cuando el tuyo palpite ya me entenderás Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no que todo lo quiere, todo lo pierde, incluso mi amor. Cuando digo que no, es que no. Cuando digo que no, es que no. Mi amor, escondido y callado, tantos detalles sin venir al caso, y siempre esperando a ver de los dos, que está el primer paso. Entre tú y yo, tu timidez nos separa, pero tus ojos reflejan tu alma, me mojas y trazas con tanta ternura, que si no es de verdad, y solo yo te amo, sácame de dudas. Extraños, nos comportamos como dos extraños, y al negarnos nos hacemos daño, ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos. Extraños, nos comportamos como dos extraños, y al negarnos nos hacemos daño, ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos. Y aunque tú y yo, siempre hay alguien que sobra, o pocas veces nos dejan a solas, para decirnos aunque sea un te quiero, o hablar cara a cara, el uno al otro, muy claro y sin miedo. Extraños, nos comportamos como dos extraños, y al negarnos nos hacemos daño, ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos. Extraños, nos comportamos como dos extraños, y al negarnos nos hacemos daño, ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos. Extraños, nos comportamos siempre como extraños, y al negarnos nos hacemos daño, extraños, y al negarnos nos hacemos daño, ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos. Extraños, nos comportamos como dos extraños, y al negarnos nos hacemos daño, ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos. En el espejo de mi vida apareciste bien, Eras como un sol naciente, eras como eres tú, todo lo aprendimos juntos, fue como empezar. Con orgullo y en voluntad, hoy quiero pregonar, que entre amigos no hay secretos, hay respeto a la verdad. Los errores se perdonan sin recolores, no hay distancias en el tiempo, las raíces van creciendo, entre amigos como tú y yo. Paso a paso de mi vida, un mundo absurdo me arrastró, hasta encontrarte, fui la sombra de mí mismo, y me hundía en el abismo de mi estúpido egoísmo, y era el rey de mi propia ley. Para mí no eres solo sexo, eres mucho más, la respuesta a mis preguntas, y la luz al despertar, todo lo aprendimos juntos, fue como empezar. Con orgullo y en voz alta, hoy quiero pregonar, que entre amigos no hay secretos, hay respeto a la verdad. Los errores se perdonan sin recolores, no hay distancias en el tiempo, las raíces van creciendo, entre amigos como tú y yo. Los errores se perdonan sin recolores, no hay distancias en el tiempo, las raíces van creciendo, entre amigos como tú y yo. Entre amigos no hay secretos, hay respeto a la verdad. Los errores se perdonan sin recolores, no hay distancias en el tiempo, las raíces van creciendo, entre amigos como tú y yo. Te esperaré, aunque el camino sea eterno, te esperaré, aunque me esperas, sea un infierno, te esperaré, aunque me esperas, sea un infierno, te esperaré, cantando esta canción sonaré. Tras la ventana de mi dolor, no importa qué, me broten lágrimas del corazón. Nadie más tendrá mi amor jamás, solo compartiré mi cuerpo. Nadie más tendrá de mí nada más, te esperaré, te esperaré, por ti, por ti, que no haría, por ti, te quiero y te esperaré. No me importan los consejos de amigos que solo ven tu amor como un deseo, no saben qué. para mí, para mí, tu alma, vale más que tu sexo. Nadie más tendrá mi amor jamás, solo compartiré mi cuerpo. Nadie más tendrá mi amor jamás, nadie más tendrá de mí nada más, te esperaré, te esperaré, por ti, que no haría, por ti, te quiero, te esperaré. Por ti, que no haría, por ti, te quiero, te espero y te esperaré. Nadie más tendrá mi amor jamás, noinking 고ém intensidad. No namely, mi demonio, por ti, que no haría, por ti, Me dijo adiós sin rencor Y vuelvo a ser ave de paso después de este fracaso Me dijo adiós sin lágrimas Busco y no encuentro la razón de esta separación Sin embargo me grita la alma, vete ya Aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento Que te haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere Y después vive lo que puede No hay nada que hacer para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Me dijo adiós sin palabras El silencio ahogaba mi voz Con un nudo en mi garganta Me dijo adiós sin dudar Con el último beso yo me fui Qué triste final Sin embargo me grita la alma, vete ya Aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento Que te haga olvidar Que te haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere Y después vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerle Ni diciéndole quédate Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Sin embargo me grita la alma, vete ya Aún estás a tiempo y de encontrar